Ya te digo, cada día de 6 a 10 de la mañana en Europa FM. ¿Quieres jugar a un juego? Hoy en Ya te Digo, la prueba de la semana. Tú decides ganar o perder. Buenos días, Víctor. Hola, buenos días. Buenos días. Te has enviado un email a ya te digo, arroba europa fm punto es para participar en la prueba de la semana. Así es. Bien, pues después de charlar contigo y saber un poco de tu vida, te vamos a proponer lo siguiente, ¿de acuerdo? A ver si lo aceptas o no lo aceptas. Vas a llamar a uno de tus colegas, concretamente a David, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y le vas a llamar porque creo que dentro de poco os vais los dos de vacaciones a pasar una semana a Brasil. Sí. ¿Verdad? Bueno, pues le vas a decir que te han propuesto darte dos paquetitos perfectamente camuflados para colocarlos dentro de la maleta. Vale. Y una vez lleguéis a Brasil, os van a dar 15.000 euros a cada uno por esos paquetitos. Evidentemente los paquetitos no llevan caramelos. Tú ya me entiendes. Os están proponiendo ser traficantes. De acuerdo. De acuerdo. Tú tienes que convencerle de que la trama es verdad y que tú estás dispuesto a llevar esos paquetes de droga a un arriesgo que te puedan pillar. De acuerdo. Si consigues que David se lo trague, os vais a llevar cada uno un iPhone. Un iPhone para cada uno. Vale, 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 vale. Víctor. Sí. ¿Aceptas la prueba de la semana? Acepto. Pues enseguida vamos a ver cómo reacciona David. Ya te digo en Europa FM. Europa FM. ¿Sí? David. Sí. Hostia, tío, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Buena cosa, tío. Muy bien, tío. ¿Tú qué tal? Pues aquí, liado entre el curro y la preparación del viaje que no llego. Que no llego. Ya ves qué ganas tengo. Vamos a ir ahí a ver. Yo jamás, tío, quería, te llamaba precisamente por eso, porque quería hablar contigo. A ver. Tío, ¿te acuerdas de mi colega, Carlos? Sí. Eh, bueno, pues es que he estado hablando con él y, y bueno, pues, nada, que, que dice que tiene un colega que le interesa que le hagamos un favor. Ya que vamos a... A ver, ¿qué favor? Pues el tema es que, que nada, que nos preparan un, un, un par de, de paquetitos y, y nos lo llevamos para allá. Sí, hombre. El tema es que hay mucha pasta, tío, hay mucha pasta. O sea, al llegar allí nos dan 15.000 euros a cada uno, tío. Es que es el día que haga... Eso huele muy mal, ¿eh? Y qué, y qué hay ahí. Pero vamos a ver, sabes que, sabes que a mí la pasta me vendría muy bien, tío. Sí, claro, y a mí también no te jode. Y pasarte cuatro años en la cárcel, ¿qué? Oh, Dios, uno de los paquetitos, eso te llevan Juanolas, a mí no me joda. No, ya, pero vamos a ver, a que lleva súper camuflao, tío. Ten en cuenta que, que a que yo está bien preparado. No, no va así pa' que te lo pillen nada más entrar al aeropuerto, colega. Sí, pues, tío, pero está súper controlado, eso. Y más a Brasil, tío. Encima, ahí donde vamos, que... ¿Dónde vas, tío? Pero, tío, ten en cuenta que vamos muy bien de españoles. Que tampoco... Que no vamos solos, tío. Que no va a pasar nada, tío, hombre. Tú piénsalo. A ver, tío, a ver, ¿tú estás loco o qué? A ver, a ver. Tío, pero vamos a ver. ¿Cómo que estoy loco? Y yo te lo digo porque sé que en ti puedo confiar. Sí, claro, no te jodes. Y yo en ti también, pero, macho, pero eso es un follón, tío. Que es que... Pero, tío, ¿dónde has visto tú 30.000 euros, colega? Pero, a ver, tío, ¿tú sabes cómo son las casas de brasileños, tío? Que tú estás loco, tío. ¿O qué? O a ti te parece bien acabar ahí en terreno, ¿sabes? En Brasil, que... ¿O qué? Tío, pero es una pasta, tío. Piénsalo, tío. No, tío, que no, que no. A ver. No, tío. Me parece que le estás acojonando, tío. Y creo que no tienes razón. Si no aceptas, tío, es que... Pero, ¿cómo que no tengo razón, tío? A ver, a ver, eres tú el que se te va la olla. Que vaya él, ¿sabes? Con el paquete. Para que se venga él con nosotros y que lo lleve él. No se jode. Venga, hombre, tío. Es fácil, tío. Llegar, dejarlo. Te tiras una semana de puta madre allí. Haga todos pagados. Y vienes para acá, pues, con mucha pasta, colega. A ver, sí, si todo sale bien, pues, perfecto ahí a reírnos y dale, y venga, y de putas, ¿no? Pero si no, ¿qué? Y si no, pues, ahí, a darnos por culo. Hacemos una pausa, escuchamos un temazo y regresamos con la prueba de la semana. Ya te digo con José Miguel Cruz, Isabel Marcos y Valeriano Campillos. Venga, hombre, tío. Es fácil, tío. Llegar, dejarlo. Te tiras una semana de puta madre allí. Hagas todos pagados y vienes para acá, pues, con mucha pasta, colega, con mucha pasta. A ver, sí, si todo sale bien, pues, perfecto ahí a reírnos y dale, y venga, y de putas, ¿no? Pero si no, ¿qué? Y si no, pues, ahí, a darnos por culo. Hola. Hola, soy el comisario Campillos. Acabo de grabar esta llamada y os vais los dos al talego de cabeza. ¿Qué es esto, tío? Uno por pasar droga y el otro por cómplice. ¿Este quién es? ¡David! ¿Qué? Soy Valeriano Campillos, te llamamos del Morning, ya te digo, de Europa FM, y has sido víctima de la prueba de la semana. ¡Qué cabrón! ¡Qué risas! Qué cabrón, hijo de puta, ¿eh? Cuando te pillo te voy a matar, tío, ¿dónde vas? Anda, llévate el paquetito, David, tronco. Tío, te voy a dar el paquetito cuando te vea. Que las cárceles brasileñas se va a coger Joao y te va a poner fino. Bueno, vale ya, hombre, vale ya. Oye, David, David, veo que, bueno, como te hemos comentado, víctima de la prueba de la semana, Víctor, has conseguido que David se crea el argumento, por lo tanto, y esto creo que va a hacer también feliz a David, os lleváis cada uno un iPhone esta mañana en Ya Te Digo. Vale, vale, bueno, ahora ya no te voy a matar. Ahora ya no lo matas, ahora ya no se mata, ¿eh? Bueno, oye, David, gracias por tu buen humor, felicidades, y Víctor, gracias por habernos enviado el email a YaTeDigo, arrobaeuropafm.es. Nada, gracias a vosotros. Oye, chicos, si pasáis por Natal, darle recuerdos a Silviña, una amiga que dejé allí hace un par de veranos. Vale, no, qué cabrón. Lo haremos, lo haremos. Un abrazo a los dos. Que vaya bien. Hasta luego. Bueno, oye, ¿quieres llevarte un buen premio tú también? Pues puedes participar en la prueba de la semana. Envíanos un email a ya te digo arrobaeuropafm.es. Ya Te Digo. Cada día de 6 a 10 de la mañana en Europa FM. Ya Te Digo. Ya Te Digo. Ya Te Digo. Ya Te Digo.